...la caballerosidad que me ha venido destacando de los cuatro que buscaron la diligencia del partido. Una vez que se conoció el resultado final, de que ustedes seguramente ya tienen los datos, tanto Eduardo Fernández como Jorge Isa y Miguel Pulado felicitaron a nuestro jefe electo, el ingeniero Mario Vázquez. Yo estoy muy contento porque sale muy fortalecido el presidente electo y desde luego que a partir del 2 de abril que estará tomando protesta y estará ya asumiendo el cargo, pues como yo he dicho, aquí tiene a su primer soldado. No tengo ninguna duda que nuestro jefe municipal, con la institucionalidad que ha venido demostrando, será el mismo caso y todos los palestinos. Creo que el gran reto ahora, primero, más que el reto, perdón, es congratularnos de lo bien que salió el proceso y de cómo lo llevaron. Y esto no es un mérito solamente de Mario Vázquez, es un mérito de los cuatro candidatos. Los cuatro se portaron como verdaderos caballeros y a los cuatro, pues, asalto el reconocimiento. Tenía que salir un ganador, ya lo tenemos, salió con un alto margen. Ahora lo vamos a dar solo. ¿Sí que creaban ese resultado? Francamente hay una gran incertidumbre. Si tú revisas los números de la primera ronda, por ejemplo, hay cuatro palistas muy identificados con la campaña de Miguel que no vinieron, por ejemplo. Si tuve dos números, pues era un número muy parejo, 36, 33, 26, a lo mejor y un poco más lejos. La verdad es que había una gran incertidumbre de cómo se iba así. Me parece que el Consejo Estatal, de alguna manera, al ver que se estaba perfilando alguien, no quiso irse a tres rondas y decidió irse ya a fortalecer al que estaba arriba, que en este caso es Mario Vázquez. ¿Cuál es el perfil de Mario Vázquez respecto a los demás contrincantes en cuanto a su puntuación ganadora? Mire, así con todo el respeto del mundo. No me corresponde a mí, lo digo de verdad, con mucho respeto hablar del perfil de él en relación a los demás. Él es el candidato que tuvo más votos que el Consejo, que las consejeras y los consejeros decidieron que fuera nuestro jefe, vieron en él algo, desde luego, para darle esta confianza. Y lo que a mí me corresponde es apoyarlo. Tenemos cuatro excelentes perfiles, él es nuestro jefe y ahora hay que apoyarlo y, bueno, que encuentre, esperemos que, en su equipo, encuentre los complementos que debe tener para hacer una excelente laboral, que estoy seguro que la hará. ¿Qué sirve para que usted espalda después del 2 de abril? Pues después del 2 de abril, estar un rato, un pequeño descanso, muy pequeño, y reincorporarme a la actividad privada. Luego hay algunos proyectos privados que van caminando y para que se puedan caminar todos bien. Y esperar pacientemente el 2 de abril. ¿Lo que se va a practicar de esos proyectos? No, los privados no, son de negocio. Nosotros los del 2 de abril, porque tengo que esperar un poquito más. ¿Qué le representa María Vázquez al palo? Pues mire, la representa una presidencia fuerte, legítima, porque surge de un proceso competido, intenso, con contendientes que estuvieron a la altura de las circunstancias, como lo son, ya lo dije, Lalo, Jorge y Miguel. Y creo que entra con el pie derecho, entra por la puerta grande en Mario Vázquez. Y esto no lo hace solo, lo hace gracias también a ellos. Yo dije ahorita en mi intervención que los cuatro habían demostrado tener liderazgo. Porque liderazgo sucede luego que uno dice, No, mira, pues te golpearon, pero no, no es culpa mía, no puedo controlar a los que me siguen, no sé qué. Y esos son pretextos a veces. Los cuatro demostraron que tenían el liderazgo que lo tienen, porque no hubo ningún golpeteo de nadie en contra de ninguno de los cuatro aspirantes. Y esto le da al presidente fuerza para ser un presidente fuerte, legítimo y respetado por todos. Y creo que con Mario, si es una nueva etapa en el PAN, que será mejor inclusive que esta que termina conmigo a frente. Será mucho mejor sin duda que esta que termina conmigo a frente. Ese liderazgo que muestra Mario, ¿será necesario para unir al PAN? Creo que con esta llegada de fuerza de Mario, pues le va a permitir invitar a todos a la mesa, a todos los liderazgos del PAN en el Estado, y para construir un comité estatal fuerte, sólido. Su primera acción, por ejemplo, de pedir un receso para la integración de la lista, es una acción inteligente, porque pide tiempo para tratar de sumar lo más que se pueda. Entonces, creo que va a tener esa capacidad de unificar al PAN. ¿Quién gana y quién pierde en este proceso? ¿Creen que va a ser una buena cabeza para este dos mitos en que ya se avecina? Yo estoy absolutamente convencido de que sí. ¿Quién gana y quién pierde? No, gana el PAN. Gana el PAN, gana el PANismo. Todos estamos asumiendo este resultado con madurez, y me parece que ganamos todos los PAN. De una buena contienda, perdón, de una camaradería castrense, de tener el honor de aceptar el resultado, ese es mérito de los cuatro, no solamente del ganador. A lo mejor es un poco más mérito también de los que no ganaron, tener esa humildad que yo unía ahorita allá arriba. Entonces, ganamos todos. Gracias. Gracias.